Estamos otra vez, otro día más en el canal de Kratlim, donde ustedes van a conocer a alguien importante, una persona que les viene a hablar de algo especial, algo en el cual les va a apoyar en su vida diaria, en su vejez, en su juventud, en cualquier época de su vida. Es una persona especial que se llama Meme y que viene a decirles algo que es muy importante para ustedes. A ver Meme, ¿qué quieres hablar Meme? Dinos. Pues quiero hablarles acerca de dos aspectos muy importantes, como lo que son los excesos y las deficiencias. Ya ahorita somos el país número uno en problemas de cáncer, obesidad e hipertensión. Entonces, si te hablo yo un poquito acerca de lo que es las deficiencias, es que no estamos comiendo todo lo que son hierro, magnesio sin potancio, cobre, proteínas, y sin embargo estamos comiendo más de lo que nos gusta. Esos son los excesos, comemos más de lo que nos gusta y es diario, como la vitamina T, que es grasas, gorditas, tamales, tortas, tacos, 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 tacos. Entonces, prácticamente, si te gustaría, te pregunto yo a ti, que estás, tú que estás mal, estás enfermo, si te gustaría bajar, subir, o mantener tu peso, o corregir cualquier tipo de enfermedad, estamos para ayudarte. Ya que, ya que, ya que, bastantes doctores de varias partes del mundo testifican que el producto que estamos recomendando es buenísimo. Espero tu llamada. Gracias, Meme. ¿Qué les pareció este mensaje? Esperando que lo busquen y lo oigan, y si se animan, pues, después les damos un teléfono para que se puedan comunicar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!